Música Amigos de gente viajera, el gobierno de España debe garantizar la conectividad aérea y asumir el liderazgo de la movilidad internacional, porque somos el país que más depende de ella para su desarrollo económico y turístico. Esto es sabido de casi todos. Otra cosa es que los que tienen que hacerlo muevan ficha. Dada nuestra situación geográfica, el 80% de los viajeros que llegan a España lo hacen en avión, por lo que es vital que sigamos invirtiendo en interconectividad y asumir ese liderazgo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como hub de conexión entre Europa y América. Tenemos además una estupenda oportunidad para conectar las principales ciudades de España en AVE y con Madrid a través de los fondos europeos que van llevando con cuentagotas, pero empiezan a llegar. Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas lamenta la falta de ayudas del gobierno al sector aéreo para amortiguar la escalada del precio del combustible, al ser el único medio de transporte excluido de las medidas anticrisis contenidas en el plan de choque del 29 de marzo. A esto le sumamos la subida desbocada del IPC de hasta un 9,8% y del coste por los servicios de seguridad sanitaria en los aeropuertos de Aena, prestados hasta septiembre por 150 millones de euros y tenemos una situación muy difícil en un momento tan delicado como el actual. Unos costes de combustible que también están afectando al precio de los billetes aéreos, que han subido el 21,2% desde el inicio de la guerra. La invasión rusa de Ucrania sigue teniendo una fuerte repercusión a nivel humanitario, económico, energético y comercial y de la fluctuación de los precios de los billetes del combustible y de cuán fuerte es el regreso de la demanda de vuelos. Esta primavera y verano dependerán la mayoría de los destinos europeos e internacionales, poniendo en peligro la reactivación del sector. Como noticia positiva, pues Delta reanuda sus rutas entre España y Atlanta, duplicando su red tanto desde Madrid como desde Barcelona y sumando a los servicios directos existentes entre Nueva York y el John Fitzgerald Kennedy. Desde ambas ciudades, los clientes de Delta podrán conectar con más de 40 destinos estadounidenses que estrechan aún más los vínculos de Estados Unidos con España. Frente a la falta de respuesta del gobierno, los empresarios siguen trabajando por el futuro del sector y el consejero delegado de DIAG, Luis Gallego, ha establecido ya un plazo de 18 meses como mínimo para cerrar la operación de fusión. La aerolínea ERE Europa, cabe recordar que IAG y Globalia llegaron a un acuerdo por el cual la compañía dueña de Iberia concedería a la empresa de la familia Hidalgo un préstamo no garantizado de 100 millones de euros a 7 años que podrían convertirse en un 20% del capital social de ERE Europa. Se trata de un acuerdo complejo, como ya explicamos en este programa en su día, cuya importancia va más allá de una simple fusión empresarial, dado el interés nacional de consolidar ese gran hub del aeropuerto de Madrid al sur de Europa. Más allá de ERE Europa, el consejero delegado de EAG ha asegurado que las aerolíneas de su grupo operarán alrededor del 90-95% de capacidad prepandemia en general para este verano. En concreto, se volará casi al 100% de la capacidad en el Atlántico Norte con respecto al nivel de 2019, mientras que Iberia estará alrededor del 95% con un mercado iberoamericano y se estima el 100% de la capacidad para los vuelos de corto y medio radio. ¿Qué les vamos a contar hoy? Pues desde primera hora les vamos a contar muchas cosas. Tendremos con nosotros a Mariano López, nos va a traer las noticias de actualidad turística del sector, vamos a hablar con el chef Paco Roncero y Carolina Escudé, directora y fundadora de Madrid International Pastry, sobre todos los eventos que tienen preparados en torno a la gastronomía. Enrique Domínguez Uceta nos va a llevar de escapada hasta el Camino de Santiago en la costa Cantábrica y con Eva Miquel haremos un repaso de toda la actualidad del panorama náutico. En la segunda hora vamos a viajar hasta la Tierra Santa con Fermín Bocos y vamos a conversar con el escritor Gaby Martínez acerca de su libro Lagarta. Una sola vez, pero podría ser aquello de lagarta lagarta, pues no. Es un animal en vías de extinción que tenemos en nuestra naturaleza. Una reivindicación de la fauna española, por otra parte. De la mano de Manuel Charlón nos va a retratar un entorno tan inspirador como es la isla de Palma. Y Julia Trullán nos llevará de vacaciones hasta la maravillosa ciudad italiana de Roma. Y Elizabeth Sporring nos va a traer la agenda de la nieve semanal que ya está a punto de inspirar, pero que ha sido buena en términos globales esta temporada. Así que vamos a estar aquí, con vuestro permiso y el de todos ustedes, hasta las dos de la tarde, la una en Canarias, gracias al trabajo de Lorena Pérez Mansillas en la relación de un programa en la que se encuentra Julia Trullá en Madrid, Vítor Herranz, en la relación de Barcelona o allí donde viaje el programa. Producción de un programa cuyo equipo de técnicos de sonido de Barcelona y Madrid nos harán llegar lo que hemos programado para este fin de semana de gloria. Se acaba la Semana Santa y esperamos que sean comedidos los que estén volviendo en las carreteras. Esperamos que lo hayan pasado muy bien y que esto haya servido para creernos de una vez por todas de que se ha reactivado el turismo en nuestro país. En nombre de todos los que hacemos Gente Viajera, los saludos cordiales de Esther Eiros. En Onda Cero, Gente Viajera. La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana. Amigos de Gente Viajera, es tiempo de repasar las informaciones turísticas más importantes tras la convocatoria de la primera reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Mariano López, buenas tardes. Buenas tardes, espero. En un tiempo récord, la dirección de la OMT ha convocado a la Asamblea para debatir en Madrid un solo punto, la suspensión de la calidad de miembro de la Federación Rusa. España está a favor de la medida, según anticipó el mes pasado en la reunión del Consejo Ejecutivo. Sí, es la primera vez en la historia de la Organización Mundial del Turismo, creada en 1976, que se convoca una Asamblea General para tratar la suspensión temporal de uno de sus miembros, en este caso Rusia, la Federación Rusa. La iniciativa surgió una semana después de iniciar la guerra. Cinco países miembros del Consejo Ejecutivo de la OMT, Colombia, Eslovenia, Guatemala, Lituania, Polonia y la propia Ucrania, convocaron una reunión urgente del Consejo Ejecutivo para decidir por votación si se convocaba o no una Asamblea General con un solo punto en su orden del día, la expulsión temporal de Rusia. El Consejo se reunió el pasado mes de marzo y aprobó la propuesta con 13 votos a favor, entre ellos el de España, cinco en contra, los de China, Sudáfrica, Zambia, Emiratos Árabes y la propia Federación Rusa y 17 ascensiones. En la reunión del Consejo, el secretario general de la OMT, Durán Polo y Kasvili, se alineó desde el principio a favor de la expulsión de Rusia. La agresión a Ucrania, dijo, contraviene el objetivo fundamental de la OMT, que es la promoción y el desarrollo del turismo con miras a contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz y la prosperidad y el respeto de los derechos humanos. Pero no todos los miembros piensan igual, no respecto a los valores y a los objetivos de la OMT, sino a la decisión de expulsar a Rusia. El secretario general, Francesco Frangiali, se mostró en contra de esa posible expulsión porque entiende que alejaría a Rusia y a la vez a China de un foro que se distingue precisamente por crear puentes entre culturas y personas, que se distingue por su trabajo a favor de la paz. La Asamblea General decidirá al final si aprueba o rechaza la propuesta del Consejo Ejecutivo. Para que se apruebe, la propuesta debe contar con dos tercios de los votos de los 160 países representados. Así que, bueno, creemos que eso se debe estar dentro de diez días en Madrid. Bueno, pues bien está lo que bien acaba. Lógicamente lo lógico es que sí se consulte, ¿no? Y ahí está la disparidad. Vamos a ver. Este mes también ha entrado en vigor la ley francesa que prohíbe los vuelos domésticos cuando exista una alternativa ferroviaria que realice la misma ruta en menos de dos horas y media. Es un nuevo estudio encargado por el Consejo Internacional de Aeropuertos y la Asociación de Aerolíneas de las Regiones Europeas y que sostiene que la eficacia de esta medida será muy limitada. España es uno de los países que ha anunciado la prohibición de vuelos en rutas inferiores a los 500 kilómetros de distancia. Exacto. Es un anuncio que ha hecho, no para este año, sino, bueno, quiero hacerlo, lo ha anunciado por lo menos antes de la próxima década. El caso es que, después de la ley francesa, este tema está de completa actualidad en Europa. Porque, como decías, pues ya ha entrado en vigor en Francia la ley del clima y la resiliencia, uno de cuyos apartados prohíbe los vuelos domésticos cuando existe una alternativa en tren que cubra la misma ruta en menos de dos horas y media. La medida ha sido contestada inmediatamente por la Asociación de Aerolíneas de las Regiones Europeas y otros organismos de navegación aérea, con los resultados de un informe elaborado por una consultora de prestigio, Oxera, que cuenta con varias oficinas en Europa. El informe concluye que los pretendidos efectos beneficiosos de la prohibición de vuelos cortos domésticos en el medio ambiente podrían ser muy limitados, podrían ser de corta duración e incluso contraproducentes. Las razones que aduce el informe son, primero, que los vuelos de menos de 500 kilómetros apenas representan entre el 1 y el 2 por ciento del total de las emisiones de la Unión Europea. Luego, el informe estima que la prohibición no tiene por qué llevar a los pasajeros automáticamente del avión al tren. Puede que les muevan a usar su automóvil, lo que podría conducir a emisiones aún mayores. En cuanto al uso del tren, el informe estima que el ferrocarril no siempre resuelva los problemas de comunicación entre poblaciones a menos de 500 kilómetros, en la medida en que el tren necesita unas tasas más altas de ocupación que el avión para mantener el servicio. Y si se piensa, como apunta la ley francesa, en construir nuevas líneas, habría que tener en cuenta, dice el informe, el altísimo coste ambiental que supone la construcción de vías férreas, sobre todo las de alta velocidad. Así que finalmente el informe sugiere que se apueste por un mayor equilibrio entre el tren y el avión y por la descarbonización de ambos transportes. En lo que respecta al avión, dice el informe, que la mejor medida para avanzar sería concluir la creación del cielo único europeo, paralizada desde hace más de 20 años, como bien sabes, Esther. Bueno, pues sí, ya es hora de que la pongan en marcha. La próxima semana el gobierno de los Estados Unidos va a decidir si cancela la obligación de llevar mascarillas a bordo de los aviones. En Estados Unidos las mascarillas ya no son obligatorias ni en exteriores ni en interiores, pero la posibilidad de eliminarlas en los vuelos resulta altamente polémica. Es una parte de los políticos de la opinión pública considera que hay que suprimirlas y otra parte también importante sostiene que las mascarillas siguen siendo fundamentales para proteger a los viajeros más vulnerables. Pues sí, me da polémico. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que representa casi 300 aerolíneas, una asociación de Estados Unidos, y la Asociación de Viajes de los Estados Unidos han pedido al presidente Biden o la Casa Blanca que finalice el mandato que obliga a los pasajeros de avión a llevar mascarillas. La mayoría de los legisladores republicanos apoyan la retirada de mascarillas. Consideran que no tiene sentido cuando ya se ha eliminado la obligatoriedad de su uso en otros lugares cerrados, en Estados Unidos en concreto, en la mayor parte de los interiores. Por el contrario, otros legisladores y el doctor Anthony Houssey, el principal asesor de la Administración Biden para la pandemia, consideran que habría que ser más cautos y prolongar el uso de mascarillas hasta que desaparezcan, al menos, la amenaza, que desaparezca la amenaza de otras posibles variantes. Las aerolíneas subrayan a favor de la eliminación de las mascarillas cuentan la extensión de la vacunación en muchos países, en particular en Estados Unidos, donde ya ha superado más del 50%, y la bajísima incidencia de contagios que se ha producido en los aviones, que en su mayor parte cuentan con sistemas de filtración avanzados que refrescan el aire cada dos o cada tres minutos. Quienes se oponen defienden que en la baja incidencia de casos en aviones ha tenido que ver mucho, precisamente, el uso de mascarillas. A favor, incluso, ha manifestado la directora de operaciones de Heathrow, un aeropuerto donde las mascarillas no son obligatorias. Bueno, pues, la directora en Magil sigue recomendando a los viajeros su uso. En el Reino Unido, los aeropuertos y varias aerolíneas dejaron el mes pasado de requerir mascarillas a los viajeros, pero solo en el caso de realizaran vuelos domésticos o viajaran a destinos internacionales que no exigieran mascarillas. Ahora, la próxima semana, la decisión de las mascarillas corresponde al gobierno de los Estados Unidos, y sea cual sea, va a influir con seguridad en las determinaciones que tomen otros gobiernos, otras aerolíneas y otros aeropuertos, en el uso o desuso de las mascarillas en el transporte aéreo. La próxima semana veremos qué sucede en Estados Unidos con este debate. Muchas gracias, Esther. Pues, Mariano López, nunca mejor dicho, con una larga distancia desde Argentina, con la actualidad turística mundial, porque, como ustedes saben, efectivamente son temas tan importantes que debemos de estar pendientes de ello. Está claro que la pandemia ha sido un problema mundial y está claro que el turismo es un revulsivo mundial. Para terminar, como decía el antiguo secretario de la OMT, para erradicar el hambre en el mundo. Muchísimas gracias y feliz regreso. Gracias, Esther, feliz semana. Amigos de Gente Viajera, el Congreso Internacional de Pastelería, Panadería y Chocolate, Madrid International Pastry, celebra ya su tercera edición los próximos días 7 y 8 de mayo. Es un congreso, recordarán, que este año cambia de ubicación, que se va a celebrar en el Moncu Culinary Institute by Paco Roncero y la Fundación CHA. Y por eso está con nosotros, pues bueno, Carolina Escudé, que es la directora y fundadora de Madrid Internacional Pastry. Carolina, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esther. Encantada de saludarte y muchas gracias por esta invitación a tu programa. Pues estamos encantados de la vida. Mire, el Foro Gastronómico Madrid Internacional Pastry no lo voy a descubrir yo en Gente Viajera. Va a reunir a medio centenar de destacados profesionales nacionales e internacionales de pastelería, panadería y chocolate. Profesionales que descubrirán y van a analizar, por lo tanto, las últimas propuestas y tendencias del sector en un año clave, el 2022. Clave, como sabe usted, para la recuperación y, bueno, de la buena gastronomía que va intrínsecamente unida al turismo y que estaba ahí, pues, esperando una oportunidad los últimos dos años, 21 y 22. ¿Qué expectativas tienen ante esta tercera edición del Congreso? Bueno, expectativas siempre muy positivas. Al final, la verdad que el trabajo que llevamos haciendo estos tres últimos años, vamos viendo que el sector se va movilizando, que tanto como en la pastelería y panadería van teniendo y cogiendo más su sitio. Vamos creando mucha más formación, que eso es importante y la verdad que las expectativas, pues, va a ser un congreso muy dulce, evidentemente. Muy dulce, la verdad es que sí, pero el programa es muy amplio porque este programa de Madrid International Pastry va a ofrecer multitud de actividades sobre el mundo del pan y el universo dulce a cargo de nombres, pues, muy importantes del panorama nacional y también internacional y a los que se les va a reconocer esa trayectoria y más de, y que va a contar con diferentes actividades, ¿no? Pregunto, ¿destacaría en estas dos jornadas y con qué profesionales va a contar en esta edición? Bueno, pues, pasamos con un plano de ponencias, como siempre hemos tenido en ediciones anteriores, pues, las que vamos a tener, pues, a un campeón del mundo como es, bueno, el mejor panadero del mundo, mejor dicho, como es Domi Vélez, el maestro italiano del sector de la panadería o de la bollería, por así decirlo, con su gran panetone, como es Higinio Masari, vamos a tener Eric Ortuño, vuelve a estar con nosotros, el gran pastelero también francés, Jeffrey Cainz, Marie Kevan Verden, Dani Álvarez, Stephanie Bastel también a nivel del Ecole Internacional de la Boulangerie. La verdad es que tenemos un plantel muy bueno este año a nivel de ponencias, estamos muy contentos, sobre todo, de que ya por fin hemos podido traer a ese perfil también internacional que nos estaba costando en las ediciones anteriores y, bueno, como destacar al final es que en este año de evolución que hacemos con MIP, pudiéndole desarrollar dentro de la escuela de MomCulinary, es que nos da una capacidad amplia para poder hacer cursos monográficos, formación específica, pues, con grandes pasteleros como es Jordi Bordaz, como es el equipo del Culinary, el Basque, también con la escuela de Eric Ortuño del Atelier, va a haber proyectos de investigación y, bueno, y donde también vamos a poder tener este año muchas mesas de debate, vamos a tener alrededor de seis mesas de debate de diferentes temas, tanto pastelería como panadería, van a haber actividades de catas y maridajes porque también queríamos introducir la figura del enólogo, de un catador para poder catar postres y panes con diferentes denominaciones de origen o coctelería dulce, con lo cual estamos muy contentos con el programa, con experiencias, vamos a tener experiencias gastronómicas para probar el menú Choco Adicte, Spice Sucra, el primer restaurante de postres del mundo que se abrió hace años, un brunch, con lo cual vamos a tener, por eso te decía antes que vamos a tener un congreso muy, muy dulce. Bueno, pues ya lo veo porque, bueno, intrínsecamente unidos, lógicamente va el pan, ¿verdad?, a la comida, pero también va, lógicamente, la tecnología, como usted dice y cada vez, lógicamente, lo que veo es que cobran más fuerza y con más compañeros de viaje, ¿verdad?, de esos dulces que, bueno, que de vez en cuando iba a decir una vez al año, una vez al año a lo mejor me parece poco y si fuera cada día, pues tendríamos que cuidarnos un poquito porque si no, tanto dulce, tanto dulce, diría que sí, eso es, pero las cosas con medida, ¿no? Exacto, al final, como decimos, y es un poco la filosofía del congreso y que siempre ha sido, es importante hablar de todo y comer de todo en su justa medida, siempre con ese valor saludable por encima de todo y hoy, este año, por ejemplo, el congreso hemos creado una temática que va a ser todo sobre el desporticio, el aprovechamiento, digamos, de todos los productos para elaboraciones diferentes, ya puedan ser pastelería o bien empanadería. Eso está muy bien. El día que logremos eso, en las cocinas de cada ciudadano de a pie, podrán comer esos 800 millones que no tienen comida en el mundo. Exacto. Carolina, Madrid Internacional, en este caso, Pastri nació hace tres años, como usted decía, con el objetivo de convertirse en un encuentro de referencia anual y poco a poco lo está llegando a hacer y este año, por lo que veo, con más fuerza en este sector, con la participación de reconocidas personalidades de la estolería que usted acaba de relatar. ¿Valoración del congreso? Pues se lo tendríamos que preguntar a posteriore, pero evidentemente lo que hace que cada vez tenga más importancia esta cita después de tres ediciones, pues son esos retos que siempre se tienen por delante para seguir consolidando un congreso que ya está siendo de referencia. ¿Los nuevos requisitos de alérgenos, digo yo, pregunto, de calidad, de sostenibilidad, como posibles desafíos para la producción tradicional? ¿O el cambio lo ve como posibles oportunidades? ¿Qué papel juega en ello Madrid Internacional Pastri? Todo lo que es la divulgación y todo lo que podamos ofrecer de traer a todos estos grandes profesionales que nos enseñen el camino y que nos puedan aportar realmente lo que introducen dentro de todas sus elaboraciones y que le enseñemos a los consumidores que comer pastelería, consumir pastelería y consumir panadería, una forma y un contexto saludable, es algo ya importante. Y luego también hay que aprovechar, como usted bien dice, también el cambio. El cambio, digamos, que todo lo que nos pone a disposición, los cambios de vida a nivel digital, a nivel de investigación, todo eso es positivo y es importante que trabajemos sobre ello. Por eso, en este año en el Congreso tenemos muchos proyectos de investigación y también mucho tema a nivel tecnología para podernos adaptar a todos los nuevos cambios y tendencias. Siempre, como bien digo, en ese aspecto dentro de un consumo responsable, saludable y equilibrado. Hemos estado charlando estos minutos con la directora y fundadora de Madrid International Pastri, Carolina Escudé, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Mucho, mucho éxito. Muchísimas gracias. Os espero allí a todos para que podáis venir a disfrutar de todo lo que vamos a hacer esos dos días. Bueno, después de hablar con Carolina de los nuevos requisitos de alérgenos, de calidad, de sostenibilidad y de los posibles desafíos para la producción tradicional de todo lo que les estamos contando, pues nos faltaba darle la bienvenida y saludar, bueno, en ese concepto cero, baste cero residuos, este foro gastronómico que se va a celebrar en Mon Culinary Institute by Paco Roncero, Amcha en Madrid, que son palabras mayores, todo eso, ¿eh? Un centro de formación profesional integral en el área de la hostelería y restauración unido a la sostenibilidad. Sostenibilidad que no podemos olvidarnos porque el planeta se queja y sin el planeta no somos nadie. Señor Roncero, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, que nada, que veo que no es cuestión de ponerle un titular importante, es saber quién hay detrás. O sea que cuénteme porque ya veo que aquí tiene una buena compañera de viaje. Sí, la verdad es que sí, que tenemos una muy buena compañera de viaje y tenemos un congreso fantástico para enseñar acerca de una rama de la gastronomía que además está muy necesitada de profesionales, que es la pastelería, ¿no? Y creo que este congreso va fenomenal y, bueno, yo estoy encantadísimo, por supuesto, de que se haga un congreso de este tipo y mucho más contento, por supuesto, de que se haga en Mon Culinary Institute. Pues, fíjese usted, señor Roncero, ¿cómo puede ayudar o cómo espera que ayude este congreso a enseñar, a formar a sus alumnos? Habida cuenta de que últimamente otra vez se ha puesto de moda al menos hablar de la importancia de la profesionalización en el mundo del turismo, paralelamente de la gastronomía, de la etnología, etcétera. Todos esos y, sobre todo, de la parte dulce, ¿verdad?, que complementa una buena comida. ¿Es una buena oportunidad, le pregunto, para ver la manera de trabajar y la experiencia de sus modelos a seguir en este sector? Bueno, yo creo que es importantísimo. De hecho, los congresos gastronómicos en este país yo creo que han hecho dos cosas muy importantes. Una, la primera, por supuesto, que cada uno de los ponentes de los grandes profesionales enseña en su trabajo. Y dos, a compartir todo ese trabajo. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que la gastronomía española esté donde esté, ¿no? Por eso, que el MIT, que un congreso de pastelería se pueda realizar y vengan los grandísimos profesionales, ya no solamente de este país, sino de diferentes partes del mundo, a enseñar sus trabajos y a profesionalizar mucho más todavía el sector, pues me parece increíble. Y si, además, todo esto que se hace en MOM, los alumnos tienen la oportunidad de poder asistir a todas esas ponencias, de poder estar con ellos, de poder rodearse y de poder aprender de los más grandes, pues, indudablemente, eso para los alumnos va a ser algo fantástico y maravilloso. Pero fíjate que ya no solamente esto está hecho para que los alumnos puedan aprender, yo creo que el congreso, indudablemente, está hecho para que los profesionales podamos acceder a ello y que podamos seguir aprendiendo o creciendo y evolucionando. Y yo seré el primero que estaré allí porque creo que la pastelería es muy, muy importante, como has dicho, porque es lo último que ve nuestro cliente y tiene que ser ahí estar a la altura de todo lo que hayan comido de la parte salada. Pues eso que lo diga un grande como usted, pues, tiene mucho valor porque pasa en todas las profesiones. O sea, yo, la gente de mi generación echamos mucho de menos cuando de vez en cuando teníamos unas jornadas que nos explicaban algo que no sabíamos, ¿no? Y que unos grandes, lógicamente, digan, tenemos que seguir aprendiendo para luego poder enseñar y para luego, pues, lógicamente, demostrarlo, pues, me parece una humildad muy importante por su parte. Carolina nos decía, y le preguntábamos, como en anteriores ediciones el Congreso se iba a celebrar en formato híbrido, ¿no?, presencial, con aforo limitado y a través de la plataforma MediaFood. ¿Funciona bien este doble formato? Le pregunto porque ahora se están haciendo muchos eventos importantes con este doble formato y la gente, su opinión, es que funcionan bastante bien. Ha habido cuenta que todavía no estamos al cabo de la calle con la pandemia que nos ha fastidiado los dos últimos años de nuestras vidas. Sí, la verdad es que si esto no lo hubiéramos planteado hace, pues, precisamente hace dos años, probablemente diríamos que no. Pero yo creo que hay que sacar también las cosas buenas que nos ha podido ofrecer la pandemia en ese sentido, es que nos ha hecho ver otro mundo a la hora de comunicar, a la hora de contar cosas. Y en el caso de los congresos, pues, yo creo que es muy importante, porque este formato híbrido lo que favorece es que pueda acceder a él mucho más gente desde diferentes partes del mundo. Y yo creo que eso es importantísimo, porque al final este tipo de congresos lo que tienen que hacer es llegar a la gente. Y, en realidad, es igual que estés presencial, porque vas a ver exactamente lo mismo y vas a poder vivirlo de igual manera estando en otra parte del mundo y podiéndolo escuchar. Indudablemente, pues, el poder sentirlos, tocarlos a estos profesionales y, sobre todo, si eres un fan de ellos, pues, igualmente es importante. Pero yo creo que con lo que hay que hacer es con la labor de educación que puedan hacer ellos hacia nosotros. Y esto lo vas a poder sentir y vivir, tanto si lo haces de forma presencial como si lo haces de forma online. Y digame una cosa, Paco Roncero, ¿está usted de acuerdo en lo de cero residuos? Porque yo siempre hago alusión a las cifras que da la FAO, ¿no? 800 millones de personas no tienen para comer con aquellos residuos que nosotros os salen de nuestras cocinas. Ya no digo de las cocinas profesionales, que muchos de ustedes, de los grandes chefs, lógicamente, hace tiempo que ya miraban ustedes a este cero residuos. Lo digo con el concepto de cualquier casa, de cualquier familia, o sea, en términos globales. Cero residuos. Sí, yo creo que, a ver, es algo que tenemos que luchar todos. Cero residuos. El poder hacer un aprovechamiento máximo de toda la comida que nos sobre. Y el ver realmente si pudiéramos llegar a conseguir que muchas veces, yo por ejemplo en el casino, en muchísimos eventos que tenemos ahora muchísima comida, pero no podemos mandarla a ningún lado ni hacerse la llegar a nadie. Y yo creo que quizás lo que habría que empezar a hacer es que alguna plataforma pudiera realmente poder hacer esto de una manera legal, ¿no? Porque indudablemente tiene que haber unos medios, una refrigeración, y para que la calidad de este producto cuando sale de nuestras instalaciones sea óptima. El problema es que nosotros con ese producto no podemos hacer absolutamente nada, porque no hay nadie que venga a recogerlo con unos medios en condiciones para que después lleguen esas personas de una manera óptima. Esto sería muy importante. Yo creo que es algo necesario porque, como has dicho, hay muchísima comida que se tira y muchísima gente que pasa hambre y esto deberíamos de solucionarlo de alguna manera. Pues sí, tendríamos que hacerlo. Vamos a ver, el grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Usted, señor Roncero, cuenta con dos estrellas Michelin, tres soles Repsol, etcétera, etcétera. Además, dirige uno de los restaurantes más caros del mundo, Sublim Motion, el Catering, Cuatro Manos, y desde hace poco el Mont Culinary Institute by Paco Roncero, Amcha. ¿Qué le ha aportado esta nueva etapa y esta oportunidad de poder enseñar a sus alumnos todo lo que la cocina le ha dado a usted durante muchos años? Sí, la verdad es que ese es un poco quizás el proyecto que más me apasiona porque tengo la oportunidad de formar a los futuros talentos de nuestro sector, de la gastronomía, o a una parte de ellos, indudablemente. Yo les veo por las mañanas las ganas, la actitud que tienen para aprender, para crecer, para querer tener una profesión y a mí eso, la verdad, me llena de orgullo. Y el poder haber podido realizar este proyecto es algo muy, muy grande. Por eso digo que yo de la pandemia me intento quedar con las cosas bonitas que nos han pasado, indudablemente, apelándole mucho de todo lo malo que ha tenido. Pero nos ha hecho pensar, nos ha hecho ver las cosas de otro punto de vista, de otra manera, y este proyecto nace porque estábamos en pandemia. Probablemente, si no hubiéramos estado, pues no hubiéramos tenido el tiempo de pensar, de querer crear un proyecto como este. Y la verdad es que, bueno, pues ahí está. Y, bueno, ya estamos empezando a pensar en algo más grande como es la universidad y crear una universidad para Madrid, astronómica, que yo también creo que es muy importante y necesario. Bueno, pues gracias por esa primicia, ¿no? Aunque les hubiera contado al primer amigo que haya encontrado, de los comunicadores. El Congreso Internacional, amigos de Gente Viajera, de Pastelería, Panadería y Chocolate, Madrid International Pastry, celebra su tercera edición los próximos días 7 y 8 de mayo. Un congreso que este año cambia de ubicación y que se va a celebrar en el Monc Culinary Institute by Paco Roncero y la Fundación Cha. Así que, Paco Roncero, gracias por su tiempo y muchos éxitos. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Esta Semana Santa no tendrás que poner velas para conseguir un coche de alquiler. Reserva ya tu coche con un 10% de descuento en okmobility.com usando el código SEMANASANTA. Entra ya en okmobility.com Sentirte en casa fuera de casa. Tranquila, cómoda, segura, sentir que todo está listo para recibirte de nuevo. Sola, con amigos, en familia, pero siempre con una sonrisa. El mar, las montañas, una puesta de sol, una comida con los amigos, respirar, respirar. Bienvenidos a Mallorca, Fundación Mallorca Turismo. Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero. Pues, amigos de Gente Viajera, en estos domingos de lujo que compartimos con todos vosotros, con todos ustedes, de la mano de Enrique Domínguez Uceta, hoy nos vamos a ir a una escapada que les ha preparado de pura calidad por el Camino de Santiago del Norte, en Cantabria, a la altura de Cantabria, en una costa especialmente bonita. Enrique, muy buenas tardes. Todo el Camino del Norte es precioso, ¿eh? Pues sí. Y apetece mucho en las escapadas de primavera, ¿no? Pues sí, sin duda. Buenas tardes, Esther. La verdad es que con la primavera por delante ya está uno pensando dónde me voy este fin de semana para disfrutar de la naturaleza, para darnos un homenaje que podamos permitirnos, porque la verdad es que tenemos un país maravilloso al alcance de la mano. Y, bueno, por eso hoy quería proponer una escapada a Cantabria, para conocer un tramo muy especial del Camino de Santiago del Norte, precisamente en la parte que se aproxima a la Bahía de Santander, en una costa abrupta, pero que se va abriendo en preciosas y en playas encantadoras, alguna de ellas favorita de los surfistas, que aprovechan las olas que se pueden cabalgar habitualmente, y que llegan hasta playas casi desiertas, a las que hay que bajar a veces a pie, sin prisas, pero que te permiten pasear en soledad, en esos enormes arenales al pie de acantilados, en lugares que yo creo que son los que mejor expresan esa fuerza que tiene la costa del Cantábrico. Una costa que, precisamente, en el tramo del que quería hablar, pasa a convertirse, yo creo que, en la más deliciosa de las bahías del norte, la de Santander, que es, sin duda, una de las más bellas del mundo, pero que es aún más bonita desde el otro lado, desde la playa de Somo, que yo creo que es la pura tranquilidad, con vistas hacia la bahía, con la ciudad de Santander justo enfrente, distante, ves la ciudad difuminada a través de la humedad del Cantábrico, y le da un aire irreal a la ciudad al otro lado, pero, por otra parte, pues estás a un paso para ir allí a disfrutar de sus museos, de sus restaurantes y de su oferta cultural. Pues, entonces, lo tenemos todo. No tenemos que situar, nos tenemos que situar solamente en la playa de Somo, como tú dices, por ejemplo, como punto de referencia, ¿no? Pues sí, porque la playa de Somo es el gran mirador sobre la bahía desde la costa este de la península. Allí hay algunas escuelas de surf para aprender y para practicar, pero por esa costa deportiva al borde de playas y de acantilados, pues pasa el camino de Santiago de la Costa, yo creo que en uno de sus tramos más bonitos y más exclusivos, en el término, de Galizano, que tiene también su propia playa preciosa, en la desembocadura del río Herrera, a la que se llega entre bosques, bajando a pie hasta un arenal que va cambiando de forma y de tamaño con las mareas, en un ambiente de esplendor natural verdaderamente espectacular, porque desde la playa no se ve ni una sola construcción, pero el paisaje que tiene a su espalda para mí es una maravilla, es una hondonada de esos prados suculentos con algunas casas, más bien mansiones, metidas en ese idílico paisaje verde de una de las zonas, yo creo que más exclusivas de Cantabria, porque allí hay casas que pertenecen y en las que habita la familia Botín, es un lugar idílico, porque es pura calma, está a media hora de Santander, la ciudad que da nombre a su banco, y no solamente es precioso, es que es un lugar de lujo por el paisaje y también por lugares para alojarse como Torre de Galizano, que es un hotel gastronómico, que por una parte se ubica en un edificio de arquitectura tradicional cántabra, una casona de grandes voladizos de madera con una estupenda oferta gastronómica en su restaurante que se llama la Torre Bay Marañón, donde cocina precisamente Javier Marañón, que es un discípulo de Martín Berasategui, especializado en esas carnes y pescados a la brasa, deliciosos, y que además tiene unos precios muy asequibles para la calidad enorme de la materia prima local. Yo creo que es una base perfecta para descubrir la zona y para disfrutar, bueno, ellos tienen unas habitaciones con yacuchi incorporado, tiene muy buena cocina y hay que decir que el hotel es un local que fue finalista como mejor restaurante sostenible en Madrid Fusión el año pasado, o sea que es un lugar que vale la pena recomendar. No nos cabe la menor duda de que Enrique Dominguez Uceta cuando recomienda algo es porque lo ha vivido. ¿Podemos hacer una pequeña incursión en Santander? No obstante, pregunto, porque aunque sea para ver el nuevo Centro Botín, que a ti seguro que te encanta, y a una servidora que no ha tenido oportunidad de verlo el día de la inauguración y que al que nos han invitado pues evidentemente está esperando a tener un poquito más de tiempo para darse otra vuelta. Pues sin duda alguna que merece la pena. Me encanta porque es un centro diseñado por un gran arquitecto como Rencho Piano, el autor del Pompidou de París, premio Pritzker, en el año 1998 y la verdad es que ha hecho un edificio muy singular, muy santanderino porque es muy elegante, está totalmente volcado en la bahía y por eso pues yo quería proponer seguir el camino de Santiago que fíjate que curioso que no da la vuelta a la bahía sino que la cruza y llega justamente junto al Centro Botín y bueno pues así ofrece una etapa de arte moderno en Santander Ciudad que yo creo que es muy interesante visitando el Centro de Arte entrando a ese bello café botín que tiene el centro en la parte de abajo entre cristaleras con vistas a la bahía para tomarte allí un café y un glorioso pincho de tortilla y luego pues puedes ir a tomar un vermú en ese templo que es la Vermutería Solórzano que tienen más de 140 referencias de vermú y que es un lugar de paso obligado ahí en Santander para picar unas rabas o unas gildas perfectas y luego pues te puedes ir a comer al restaurante que yo creo que es el que tiene más obras de arte de toda España se llama Bodega el Riojano y es un veterano templo gastronómico con una sala repleta de toneles de vino y las tapas las han ido pintando los mejores pintores españoles del siglo pasado es increíble estar comiendo muy bien por cierto rodeado por 70 obras de Viola de Fernando Zobel de Gerardo Rueda de Pérez Villalta de Guayasamín de Monpó de Juan Genovés la verdad es que aquello es un verdadero museo y no puedes dejar de mirar todas esas obras de arte todas con la forma circular de la tapa de la barrica en la que pintaron mientras bueno pues tienen una exquisita ensaladilla que es casi un emblema de la casa ya sabes mi debilidad por ella sin duda sí es cierto sí bueno y unos ricos raviolis de rabo de vaca con foie que están estupendos los pescados los carnes y los guisos de Cantabria que la verdad es que no nos cansaríamos de hablar de ellos bueno y con ese menú ya puedes seguir el camino de Santiago tranquilamente de la costa en Cantabria que atraviesa también lugares maravillosos pues sí muy bonitos desde que entra en Cantabria por Castro Urdiales va cerca del mar pero no siempre por la costa la sigue de cerca hasta la ría de Oriñón por ejemplo se acerca luego de nuevo en Laredo en Santoña y en Noja y luego ya va por el interior hasta asomarse precisamente a los acantilados en Galízano nuestro tramo de hoy del camino que se eleva sobre esa playa del Angre los acantilados de Loredo la playa de Somo para llegar a Santoña y desde allí el camino cruza la bahía desembarca cerca del centro botín junto a la catedral que está también muy próxima y que por lo tanto pues es una etapa importante en ese camino de Santiago del Norte y luego ya pues sigue camino de Asturias siempre cerca de la costa la verdad es que en unos paisajes maravillosos esa España verde que tanto nos gusta pues sí cada vez está más unida la unión hace la fuerza ole muy bien por ellos un trozo de camino de Santiago por la costa de Cantabria que hoy ha elegido Enrique Domínguez Uceta para sus domingos de lujo con gente viajera gracias Enrique nos encontramos el próximo sábado Pues hasta el próximo sábado Esther, gracias En Onda Cero Gente viajera Esther Eiros Bueno, con estos acordes aunque un poquito resfriados nos adentramos en Andalucía donde la Diputación de Córdoba acoge una mesa de análisis sobre las potencialidades del astroturismo como elemento de desarrollo y crecimiento Vítor Herranz buenas tardes Muy buenas tardes Esther Pues el programa se ha dividido en tres bloques de trabajo la protección del cielo como recurso de este segmento turístico el análisis del astroturismo desde el punto de vista de su divulgación y dinamización y el potencial del mismo como actividad empresarial La jornada ha contado además con la presencia de 40 agentes vinculados con el sector turístico de carácter público y privado Unos 80 agentes y periodistas conocen la oferta turística de Andalucía durante el mes de abril Y lo hacen a través de distintas acciones organizadas por la Consejería de Turismo El objetivo es dar a conocer directamente los atractivos de la región y sus diferentes destinos y provincias entre los intermediarios y prescriptores de la demanda nacional e internacional y estas acciones también permitirán atender durante el mes de abril a una decena de mercados La Junta por su parte apuesta por extender iniciativas de turismo inclusivo como el camino de la diversidad a toda Andalucía Así es El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo Juan Marín considera que es un proyecto inclusivo que acerca la experiencia rociera a un colectivo que también necesita conocer espacios y lugares Marín ha recordado que en España hay más de 4 millones de personas con movilidad reducida y ha defendido que Andalucía es una de las comunidades autónomas más inclusivas y accesibles de nuestro país Pues estamos de acuerdo señor Marín Vítor Herranz gracias por acercarnos a este espacio que se realiza con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y Fondo FEDER ¿Qué es pasión? La pasión no se explica se vive Vive la pureza Vive el sentimiento La emoción La entrega La tradición Esta Semana Santa vive la pasión Ven Andalucía Junta de Andalucía Se dan cuenta esta música huele a mar a la mar de estelas y con la mar de estelas llega una mujer que lo sabe todo de los cruceros y con respecto a la mar de los puertos y lo que usted quiera saber se llama Eva Miquel Buenas tardes ¿Qué tal Esther? Buenas tardes Bueno pues aquí estamos un poquito recogiendo el fruto de la Semana Santa no de la Semana Santa no de ese avance de ese virují con el que se ha presentado la Semana Santa la Semana Santa y la primavera o sea con frío con nieve con todas estas cosas que son saludables pero que no se les espera Señora Miquel pensemos en positivo y hablemos de los cruceros porque yo no sé efectivamente la Semana Santa que suele marcar siempre el punto de partida para muchos sectores turísticos como viene siendo habitual también las navieras de cruceros lanzan propuestas para seguir a bordo todo el año reorientando sus itinerarios hacia las zonas más demandadas en épocas ya preestivales así que cuéntemelo usted que seguro que lo sabe Bueno pues allá vamos Esther porque ya hemos iniciado la temporada efectivamente pues que va a suponer para muchas navieras la ansiedad de recuperación pospandémica si te parece hacemos un breve repaso de las novedades dentro del segmento de los cruceros de lujo que están cada vez más en alza así como de algunos fluviales y marítimos habituales porque como apuntábamos hace unos días el crucero premium y de lujo es un sector que está creciendo considerablemente y poco a poco pues iremos analizando los motivos aunque probablemente la mayor privacidad sea uno de ellos el caso es que han sido unos de los que han salido más reforzados en la parte final de la pandemia Starclass que es la marca paraguas española que aglutina a las navieras marítimas y fluviales más lujosas y cuyos pasajes venden directamente a través de su propio autor operador un mundo de cruceros ha lanzado ha lanzado una serie de propuestas como algunas que repasamos a continuación tenemos Sibor que ofrece rutas muy cuidadas por Grecia y Turquía con vuelos desde Madrid y Barcelona y con buques íntimos de lujo para una media de 500 pasajeros y con camarotes solo tipo suite tenemos también a Oceania Cruces que acerca quizás a los pasajeros españoles pues más a casa puesto que en este año 22 y en el próximo 23 ya hay programadas salidas desde muchos puertos españoles a destacar la salida desde el puerto de Bilbao hacia Tierra Santa que es un destino pues muy apreciado en estas épocas y además esta misma naviera pues tiene uno de los viajes de vuelta al mundo más largos con 196 días de estancia a bordo una de las propuestas más demandadas ya que llevan tres años sin poder ofrecer esta posibilidad y finalizamos con Ponan una naviera que tiene de media 160 pasajeros con yates de diseño muy exclusivos donde suelen embarcar y desembarcar en puertos más boutique que por razones de calado no pueden acceder las navieras tradicionales además el barco más moderno e inaugurado recientemente es un yate de clase polar 2 va propulsado también por gas natural licuado y en los meses de julio y agosto llevará a cabo rutas por el Ártico visitando puertos de Islandia y Groenlandia destacan además en todas estas navieras pues la apuesta gastronómica muy elevada con una atención preferente e individualizada para cada cliente bueno pues cada vez más procuramos por lo que veo dar voz en este espacio de novedades que son importantes de cruceros algo más olvidados como es el caso de los fluviales y que a mí personalmente me encantan creo que también tenemos novedades al respecto cuéntanos pues sí a mí me encantan también Esther la verdad es que deberíamos ir aproximándonos efectivamente cada vez más a ellos porque realmente son muy muy atractivos y la compañía Crysee Europe la compañía de cruceros fluviales número uno de Europa ha estado lanzando estas semanas también la programación de Semana Santa en adelante han propuesto pues muchos itinerarios enfocados al público español con guías de habla española para todas las excursiones en tierra y comunicaciones a bordo todas las opciones que han facilitado además incluyen cruceros en barcos de cuatro o cinco anclas con régimen de todo incluido wifi gratuito y un paquete de excursiones muy amplio y muy especializado para cada uno de los gustos así pues mira nos proponen salidas desde Ámsterdam de cinco días disfrutar del Garona y el Dordoña desde Burdeos siete días por el Sena desde París las capitales del Danubio desde Viena o los tesoros culturales saliendo desde Venecia pero también encontramos itinerarios por el Duero que son una auténtica delicia y nos queda todavía más cerca tenemos un sinfín de propuestas que abarcan pues todo tipo de paladares y presupuestos desde los marítimos convencionales aunque con opciones dentro de ellos más exclusivas como los que ofrece MSC Cruceros por todo el mundo y su recién itinerario estrenado por Arabia Saudí y el Mar Rojo mejorando además la zona de Yacht Club pasando por las ofertas de Costa Cruceros y sus barcos propulsados por gas natural licuado como el hace poco inaugurado Costa Toscana que es el tercero de la compañía propulsado con GNL las opciones más lujosas también anteriormente comentadas los fluviales de Croisi Europe o compañías griegas pues más pequeñitas más locales como Celestial Cruces que ofrecen unas rutas deliciosas también por Grecia y Turquía donde el destino cobra especial protagonismo lo cierto es Esther que tras una larga temporada especialmente azotados por la pandemia los cruceros vuelven a navegar con todas las comodidades con las innovaciones que han llevado a cabo y con los protocolos sanitarios perfectamente apautados y desde aquí seguiremos dándoles voz deseándoles buena proa que necesitan tras este periodo donde han tenido que afrontar unos retos francamente complicados y no olvidemos que en España Esther pues existe una industria auxiliar de primer nivel donde son muchas las empresas que viven del sector de los cruceros siendo nuestro país el segundo de Europa con más de 10 millones de pasajeros y puertos como el de Barcelona que es el cuarto puerto base del mundo solo por detrás de los tres de Florida bueno pues si no estamos en Barcelona nos vamos a Florida y si estamos en Florida vengamos a Barcelona el caso es que Eva Miquel siempre tiene novedades para contarnos del mundo del mar o de la mar como ustedes o como vosotros prefiráis llamarla muchísimas gracias y un abrazo un abrazo fuerte Esther Eidos en Onda Cero gente viajera y en este domingo de resolución llegamos a las noticias de la una de la mano de John Batiste con su canción I Need You es la una es mediodía en Canarias Buenas tardes el tránsito por las principales carreteras sigue incrementándose paulatinamente en esta operación retorno de Semana Santa que ya presenta retenciones quirométricas en algunos puntos vamos a conocer donde se hallan los principales problemas hasta ahora Dirección General de Tráfico Jaime Orejón buenas tardes muy buenas tardes a estar pendientes de varios accidentes en Madrid de entrada por la 1 en el Molar en Barcelona de entrada por la C58 en Moncadán Tarragona por la P7 en Ulecona sentido Barcelona en Valladolid por la A6 en Tordesillas hacia Madrid en Ávila por la A6 en Espinosa de los Caballeros sentido Madrid y en Jaén por la A44 en Navalquinto sentido la Comunidad de Madrid al margen de esto retenciones en Valencia por la P7 en Collado y Cuart del Poblet hacia la A3 y de salida de esta misma A3 en Chiván Cáceres por la A5 en Navalmoral de la Mata sentido Madrid además también se habilitan carriles en sentido contrario hacia Madrid en Toledo por la A5 en Quismondo en Ciudad Real en la A4 en Amuradiel en Albacete y por la A31 hasta La Roda en Jaén por la A4 en Bailén y en Cuenca por la A3 en Montalvo por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que extremen la precaución en esta jornada de desplazamientos El Papa Francisco ha pedido que llegue la paz a Ucrania arrastrada por una guerra cruel e insensata en su tradicional mensaje de Pascua leído desde el balcón de la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro antes de la bendición Urbillet Orbi tras celebrar la misa del Domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro ante 50.000 personas el Papa se ha referido a la incredulidad que estamos probando con esta Pascua de guerra siguiendo la ceremonia ha estado el corresponsal de Onda Cero en Roma Darío Menor Tras dos años de paréntesis debido a la pandemia el Papa ha puesto el broche a las celebraciones de esta Semana Santa de nuevo multitudinaria con la misa del Domingo de Resurrección que ha presidido esta mañana en la Plaza de San Pedro ante unos 100.000 fieles en la que ha tenido muy presente la situación de Ucrania También nuestras miradas son incrédulas en esta Pascua de guerra hemos visto demasiada sangre demasiada violencia también nuestros corazones se han llenado de miedo y de angustia mientras tantos de nuestros hermanos y hermanas han tenido que esconderse para defenderse de las bombas Al final de la ceremonia Francisco ha impartido su bendición Urbi Etorbi desde el balcón central de la Basílica Vaticana debido al cansancio acumulado estos días y a sus problemas en una pierna ha tenido que sentarse en mitad del mensaje pascual El impacto de un misil ruso en un local utilizado por la ONG World Central Kitchen fundada por el chef español José Andrés la llamada cocina solidaria para los civiles ucranianos ha dejado cuatro heridos en la ciudad de Kharkov en el este del país El director de la ONG Nate Muck ha informado del ataque a través de su cuenta en Twitter donde muestra imágenes del lugar Se puede ver La tremenda destrucción causada Todavía hay fuego en el edificio Esto era la zona de la cocina tremendamente dañada Varios miembros del equipo están en el hospital Nadie ha muerto en el restaurante pero nos han dicho que un transeúnte ha muerto en este ataque El PNV ha regresado a la Plaza Nueva de Bilbao para celebrar el Averrie Guna el Día de la Patria tras dos años de ausencia por la pandemia en las intervenciones del presidente del partido Andoni Ortuzar y del Endakari Uní Gorkuyu han estado presentes la guerra de Ucrania la crisis económica y también el Sáhara siguiendo sus palabras a Estado Irache de la Fuente Recuerde y condena la agresión en Ucrania y llamamiento del Endakari a la Unión Europea a fortalecer la gobernanza compartida y aplicar su espíritu ser Unión de Pueblos La Unión Europea es el instrumento que permite superar las limitaciones del Estado-Nación Hoy se acentúa la necesidad de fortalecer la gobernanza compartida con una aplicación seria del principio de subsidiariedad en base al espíritu fundacional europeo ser una Unión entre Pueblos una Unión Europea que promueva la diversidad y la inclusión Para atajar la crisis económica Íñigo Urcullu rechaza por un lado las políticas neoliberales de menos impuestos y por otro el nuevo internacionalismo socialista ha dicho de gasto público para todo la fórmula trabajo y esfuerzo compartido Última hora de la información deportiva con Rafa Fernández En un día en el que viviremos en Radio Estadio una jornada que puede marcar el futuro de la Liga tanto por arriba como por abajo a las 2 el Granada recibe al Levante en duelo por la permanencia a las 4 y cuarto el Atlético al Español intentando afianzarse en zona Champions a las 6 y media en San Mamés Athletic Celta y a las 9 en el Pizjuán el tercero de la Liga el Sevilla recibe al líder el Real Madrid con 21 puntos en juego y 12 de diferencia a favor de los Ancelotti los hispalenses necesitan sumar 3 puntos si no quieren perder todas sus opciones de intentar luchar por el título algo que todavía no quieren ver como un imposible en el FC Barcelona que cierra mañana esta jornada en el Camp Nou ante el Cádiz a esta hora comparece Xavi Hernández y ya tenemos convocatoria Alfredo Martínez una convocatoria en la que no está Pedri evidentemente lesionado no han entrado Ansu Fati todavía está a punto un tití también a punto Roberto muy cerca y Gerard Piqué que finalmente es la baja más significativa del equipo y no ha entrenado incluso en esta jornada previa al partido Araujo es baja por acumulación de tarjetas eso sí recupera a Dani Alves que no estaba inscrito en Europa y entra a la lista Alejandro Valde de un equipo que se concentra mañana para comer acaba de comenzar a explicar Xavi Hernández no cree que el equipo esté bajando su rendimiento y eso sí ha dicho que lo que ocurrió el pasado jueves fue un error como club y que no se puede volver a repetir y que espera que el Barcelona tome medidas para que el Camp Nou no parezca el terreno de juego del equipo rival ya tenemos el primer equipo descendido en segunda división el Alcorcón en la Liga ACB tenemos tres encuentros en juego a esta hora el Real Madrid está venciendo en el segundo cuarto 36-26 al Breogán ahora mismo también se juega el Unicaja Lenovo Tenerife que vencen también los tinerfeños 36-26 en el segundo cuarto y acaba de arrancar el Granada Bilbao Basket y a las dos y media final del Masters 1000 de Monte Carlo Alejandro Davidovic en su primer Masters 1000 en una final el malagueño se medirá a Sissipas más noticias cuando sean las 2 de la tarde cuando sea la 1 en la Comunidad Canaria con Yolanda Viladecans síguenos por internet en OndaCero.es empieza una nueva partida para que los jóvenes crezcan con pensamiento crítico creatividad y valores si eres profesor subir con tus alumnos de nivel tiene premio entra en mentesami.org comparte tu proyecto y participa en los premios educativos Mentes AMI aún estás a tiempo tienes hasta el 19 de abril Fundación A3 Media acercamos a los más jóvenes el valor de la comunicación tu hogar donde está todo lo que vale la pena proteger es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí sí, la casa está cerrada pero se queda bien protegida con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar y si hace falta avisamos a la policía al instante para que puedan actuar incluso con el servicio de custodia de llaves abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir está todo previsto si para ti es importante Securitas Direct infórmate en el 945 45 45 Soy Luis de Carglass Si tienes un impacto en tu parabrisas pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos Fácil Rápido Genial Y además nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros Carglass cambia Carglass cambia Carglass repara Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados tan necesaria como alimentarse cada día la alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible No les deis la espalda Contraer hambre Actúa Entra en manosunidas.org y colabora Algunos medios dicen que ya no quedan coches para Semana Santa En OK Mobility eso no pasa y si tenemos coches Aprovecha y beneficiate de un 10% de descuento con el código Semana Santa en la web okmobility.com En OK Mobility siempre tendremos coches disponibles y también motos En Onda Cero gente viajera Esther Eiros Bueno seguimos todavía en Semana Santa porque en este Domingo de Resurrección es un día señalado en el calendario y también acude a nuestras vidas un contento muy especial porque lógicamente ha resucitado Jesucristo y y verdaderamente las cosas como pasó en su momento histórico irían mucho mejor si tuviéramos un poquito más de fe pero en esta sección de viajeros sin billetes de vuelta con un hombre que sí tiene fe en el ser humano y la fe pues no es solamente religiosa la gente la interpretamos cada uno como queremos ¿no? se llama Fermín Bocos ustedes lo conocen no necesita presentación nos trae la memoria digo algunos de los peregrinos que a lo largo de los siglos han arriesgado su vida y han arriesgado también su hacienda su su tener tener para no poder llevar a otro lugar como piensan algunos para llegar a Jerusalén en Semana Santa por lo tanto es un buen destino Fermín buenas tardes agradecemos muchísimo que nos lleves hacia un lugar que nos tiene maravillados a cada uno en nuestras propias vidas aquellos que hola Esther aquellos que miramos feliz Pascua feliz domingo de Pascua sí dices bien a lo largo de los siglos en los países de la Europa cristiana la peregrinación a Tierra Santa fue un destino clásico y la meta era no podía ser de otra manera Jerusalén unas veces liberada y otras conquistada según el punto de vista porque claro si nos referimos a la Edad Media las cruzadas emprendidas por nobles y sus mesnadas desde países cristianos fueron una cosa y otra muy distinta las cruzadas vistas por los árabes pero en fin ahí está la historia hay que conocerla Jerusalén la ciudad en la que Jesús de Nazaret predicó fue crucificado y donde según la tradición resucitó fue durante muchos años el mayor centro espiritual del mundo una ciudad santa según cálculos de los especialistas a lo largo de su milenaria historia Jerusalén ha sido el dato desde luego es estremecedor 12 veces destruida 23 veces sitiada 52 veces atacada y capturada y 44 veces recuperada por los sucesivos habitantes de esta ciudad que junta Roma y la Meca pues marcan de manera simbólica la historia del Mediterráneo y en términos religiosos y culturales también la historia de parte del resto del mundo y de ahí este era el interés que desde tiempos remotos ha despertado entre los viajeros durante siglos fue meta de soldados de comerciantes de peregrinos o de simples viajeros algunos de ellos españoles de esos todavía conservamos sus nombres pues ¿por qué Jerusalén despertó siempre tanto interés entre gentes de países distantes y costumbres distintas? pues no lo sé desde luego no fue el miedo tal vez fue el paso de Jesús por la tierra ¿no? interés que se canalizó en peregrinaciones por un lado y que a veces suponía meses de viajes por rutas entonces muy peligrosas ¿no? sí pero el por qué lo acabas de decir tú tiene un trasfondo religioso evidente ¿no? y la explicación hay que buscarla en los libros sagrados nuestro mundo cuenta el paso del tiempo por años y por siglos y hay un antes y un después en el año 1 de la era cristiana el año en el que según la tradición se produjo el nacimiento de Jesús de Nazaret y para el mundo cristiano Jerusalén era el centro religioso del mundo allí vivió el Redentor allí murió y desde allí ascendía a los cielos incluso cuando ya había sido aceptada la idea de que la tierra era esférica y los mapas medievales en sus proyecciones trataban de hacerse una idea del mundo procuraban mantener esa posición y del plano material pues saltó al plano simbólico manteniendo viva durante siglos la atracción del viaje de la peregrinación a los lugares santos en los que discurrió la vida de Jesús de su madre la Virgen María y de sus discípulos bueno pero ¿se sabe cuándo empezaron las peregrinaciones en los santos lugares verazmente o no o hay que interpretar la historia? no 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 se sabe bien las peregrinaciones a los lugares santos de Palestina empezaron desde el mismo momento de la muerte de Jesucristo pero fue a partir del famoso edicto del emperador Constantino del año 313 cuando tuvo lugar la expansión del culto cristiano y en años posteriores se inició en Jerusalén la construcción del santo sepulcro eligieron aquel lugar porque según la tradición fue donde Santa Elena la madre del emperador Constantino pues había encontrado el lignum crucis el madero que los romanos emplearon para crucificar a Jesús la peregrinación a Jerusalén teniendo como meta el santo sepulcro empezó pronto como te decía Esther ya hemos contado aquí quizá lo recuerden los amigos de gente viajera la peregrinación que en el año 383 realizó una paisana tuya la monja Egeria y también se conserva el relato de un viaje realizado incluso unos años antes en el año 333 por un peregrino que viajó desde el sur de Francia el relato se conoce como el anónimo de Burdeos bueno el caso es que luego durante siglos medievales se documentaron numerosos viajes también ¿no? sí se documentaron muchos viajes de peregrinación escritos ya en lenguas vernáculas europeas y juelas todas ellas del latín y ese tráfico y ese tránsito hacia Jerusalén fue constante hasta nuestros días Esther y siempre viajes largos y fatigosos cabe pensar que según la época peregrinar a la Tierra Santa fue más peligroso que unos tiempos que en otros ¿no? entiendo sin duda sin duda durante los siglos en los que el imperio bizantino heredero de la Roma de Occidente señoreaba aquellas tierras el viaje de ser menos peligroso que cuando a partir de la expansión árabe pues fue un territorio en disputa ¿no? en épocas posteriores cuando los otomanos conquistaron Jerusalén y en los reinos de Hispania mandaba el emperador Carlos V una treintena de emperinos españoles se aventuraron a viajar a los santos lugares conocemos algunos de sus nombres que documentos que se leen como libros de viaje se conservan por cierto en la biblioteca nacional algunos de estos relatos se hicieron muy populares llegaron incluso por utilizar un término de nuestros días a ser superventas es el caso por ejemplo de un relato escrito por Fray Antonio de Aranda escrito en 1533 y titulado Verdadera Información de la Tierra Santa conocemos otros nombres anoto algunos Esther Juan Bautista de la Concepción un granadino que viajó en 1618 y regresó dos años después el franciscano Juan Barceló Mallorquín de Lluque Mayor que viajó a Palestina en 1654 o Pedro González Gallardo un militar extremeño de Fregenal de la Sierra un hombre duro recio que en 1605 a los 70 años viajó a Jerusalén donde se hizo caballero del Santo Sepulcro y a la vuelta publicó su viaje a Jerusalén pues qué ejemplos a seguir además de fortaleza y de fe además de tener mucha fe había que ser muy valiente para atreverse a cruzar el Mediterráneo en una época en la que había piratas piratas que secuestraban a los viajeros para pedir rescates en fin había un poco de todo ¿no? Sí, sí un poco de todo y no todo bueno desde luego aparte de la fe y la ilusión de ganar indulgencias había que ser muy como dices pero que muy valiente para hacerse a la mar rumbo a Tierra Santa sabemos por Cervantes nada menos el calvario que aguardaban los que tuvieron la mala suerte de ser tomados como rehenes por los piratas o los corsarios pero en fin este era el caso es que eran gentes bragadas que se arriesgaron movidas por la fe y realizaron el viaje conocemos como te decía nombres porque hace 5 años vuelvo a la a la Biblioteca Nacional lo rescataron del olvido en una exposición que bajo el título Urbs Beata Yerusalem alumbró datos preciosos por ejemplo que las peregrinaciones a Tierra Santa durante siglos fueron un medio para ganar indulgencias y fueron potenciadas por el Concilio de Trento para hacer precisamente frente al descrédito llevado a cabo por la reforma protestante de Lutero bueno pues dices que algunos de los libros que los peregrinos escribieron a la vuelta del viaje a Jerusalén y otros santos lugares tuvieron mucho éxito y mucho mérito y si estamos hablando de épocas en que la mayor parte de la gente pues no sabía leer la mayor parte de la gente la verdad es que no sabía leer pero los relatos de los peregrinos a Tierra Santa además de una proclamación de la fe y una reivindicación de los santos lugares pues despertaron mucho interés entre las élites cultas de los países de occidente ¿por qué? pues porque entre otras cosas describían los territorios desconocidos que había que atravesar para llegar a Jerusalén y de paso narraban las peculiaridades de las gentes y costumbres de los pueblos que aparecían por el camino eran también los inicios de la imprenta y estos libros de viajes tuvieron mucho éxito de esta época es por cierto uno muy famoso titulado La Jerusalén liberada que escribió el gran poeta italiano Torcuato Tasso eran tiempos los que se había exacerbado la lucha por el control del Mediterráneo entre los reinos cristianos y el imperio otomano y teniendo en cuenta que la ciudad de Jerusalén estaba en manos de los turcos los peregrinos de origen español por centrarnos en nuestros antepasados paisanos corrían un peligro añadido al presentarse como tales hubo quien ante esa situación pues en fin se hizo pasar por francés en una época en la que el rey Francisco I de Francia era aliado en el sultán Solimán pero también hay constancia de que otros se mantuvieron firmes y se atrevieron a decir que eran españoles sin renunciar a su origen la experiencia mística seguramente les compensaba de las penalidades del viaje y también de los escárneos de los turcos que había de todo y dieron cuenta en sus relatos de esas circunstancias afortunadamente Esther en nuestros días son otras las circunstancias y se puede viajar a Jerusalén en días tan señalados como estos hablo por experiencia propia y puedo decir que la milenaria ciudad santa para las tres religiones en esta época se transforma siempre es una vivencia especial viajar hasta los santos lugares pero en estas fechas que además coincide con los días de primavera todavía es más interesante porque se puede apreciar cuánto hay de verdad en el antiguo poema que tú conoces que habla de la Jerusalén dorada Fermín Bocos pues era necesario era justo y necesario que tuviéramos a Fermín Bocos en domingo de resurrección hablando de lo que ha hablado ¿por qué? pues porque como piensa esta humilde comunicadora es un hombre digno que conoce los secretos de la comunicación de los diferentes medios escritos radio televisión libros como autor un hombre de buena voluntad que hace falta más en este siglo XXI para que las cosas vayan a mejor así que no perdamos la esperanza dejémoslo Esther en un periodista de pie y en un viajero curioso que yo creo que es lo que justifica mi presencia aquí gracias a tu generosidad muchísimas gracias un abrazo y feliz domingo de resurrección un abrazo para todos Esther Esther Eidos en Onda Cero gente viajera son muchos los motivos por los que viajar por España ya sea por sus múltiples culturas su gastronomía o su diversidad paisajística muchos van en busca de unos buenos platos tradicionales otros en busca de relajarse en las mejores playas y algunos pocos por su flora y por su fauna la infravalorada fauna española cuenta con una gran variedad de especies distintas que pocos son los afortunados que la conocemos que la conocen uno de ellos Gaby Martínez es escritor es periodista adentrado en la más profunda naturaleza del país para descubrir que animales se esconde y porque habrán sacado sus conclusiones queremos hablar con él porque yo a veces mantengo que los animales se portan mejor que las personas muy buenas tardes Gaby hola buenas tardes ¿qué tal? pues aquí estamos ¿cómo explica usted o cómo explica su libro Lagarta? nos ha ido buscando o ha ido en busca de uno de los animales más típicos como son el toro el lobo ibérico sino más bien animales cuyo nombre suena extraño para muchos y que representan los territorios en los que habitan algunos de ellos han terminado siendo los principales protagonistas de Lagarta y veo que aquí pues debería preguntarle que ha sido y si ha sido difícil elegir a cuáles dar ese protagonismo o si tenía claro desde siempre cuáles merecían este reconocimiento no bueno había varios que destacaban ya de entrada porque sobre todo me fijo en animales que son difíciles de ver algunos porque están extinguidos y otros porque simplemente están en peligro de extinción o porque son muy escurridizos porque huyen de los humanos y la elección más o menos bueno intenté reflejar un poco lo que es el país buscar animales en distintos lugares pues también protegidos en general de España y la elección fue como bastante sencilla porque en cuanto a preguntas por los distintos lugares animales que sean simbólicos pero difíciles de ver en casi cada lugar aparece alguno y a partir de esa idea pues intentando dar una imagen de lo que es ahora mismo España y cómo nos relacionamos los españoles con los animales pues creo que lo que se ofrece aquí es una especie de ahora con estos libros que hablan de la España vaciada la España vacía pues es una imagen de nosotros como humanos y cómo nos relacionamos con el entorno vendría a ser algo un poco en esa línea pues sí porque algunos de los que piensan mal pensarían pues si unos tiempos van difíciles lagarta lagarta o lagarto lagarto pero no tiene nada que ver existen son seres que están ahí y que se relacionan o no porque son muy rápidos en aparecer y desaparecer lo poco que conocemos nosotros de esta especie pero pero se protegen yo creo que se protegen fácilmente usted ha tenido oportunidad de verlos y de que estuvieran ahí un poquito cuando hace sol o cómo va este tema no algunos sí y otros como que se ocultan más es más difícil encontrarlos no sé por ejemplo al lagarto gigante del diarro pues lo tuve entre las manos al lince boreal en los pirineos lo vi vi algún lince también en Doñana luego los murciélagos son como sencillos pero en este caso los murciélagos fui a Valencia donde está en el escudo por ejemplo de Valencia y ahí no es porque sea invisible el murciélago sino porque es un animal sobre el que se sabe muy poco que incluso se ha últimamente demonizado a partir de la pandemia y que sin embargo la información que de entrada se tiene sobre ese animal es muy equívoca o sea estamos muy equivocados respecto a una primera impresión en general hablo del gran público lo que pueda pensar del murciélago cuando se acerca a él descubre que es beneficiosísimo para nosotros como por ejemplo el arroz o la chufa los arroceros y las personas que cultivan chufa pues por ejemplo quieren murciélagos cerca porque acaban con los insectos y porque tienen un valor de equilibrar la biodiversidad inmenso y luego algo que es muy importante y esto es un poquito retomando lo que comentábamos al principio de por qué estos animales pequeños creo que en el momento en el que estamos hablamos mucho del lobo del toro que son animales emblemáticos dentro de lo que es nuestro imaginario pero precisamente ahora que el mundo nos está demostrando que es en los detalles donde se juegan muchas cosas y que nosotros como ciudadanos de a pie nuestra forma de intervenir es asociándonos e intentándonos fijar en esos pequeños detalles para cambiar a cosas y a partir de ahí cambiar cosas más grandes después de haber tenido a esos referentes como lobos y ballenas si quieres hablemos de Moby Dick y de los grandes animales si queremos preservar de verdad el entorno la naturaleza los pequeños animales y esos que están en extinción son fundamentales para mantener el equilibrio global de tal manera que si hacemos esfuerzos como se han hecho con el lince ibérico por ejemplo vemos como eso va en beneficio de muchas otras cosas y nos permite intentar incrementar por ejemplo el número de conejos si tenemos más conejos el ecosistema está en general también más equilibrado y vamos consiguiendo que todo pues sea una cadena que se nutre que unos nutren a otros y por eso el valor de lo pequeño es un poco lo que intenta reivindicar Lagarta bueno pues la verdad es que es todo un homenaje ¿no? a Lagarta ¿por qué le puso? ¿por qué la destacó? bueno porque el lagarto hay dos cosas es en femenino también ¿no? sí al principio del libro estoy con un señor buscando urogallos y él estamos mirando unas huellas y él dice por aquí ha pasado alguien entonces ese alguien la forma de referirse a los animales de una manera tan digamos familiar como si formara parte de un miembro de la familia ¿no? me llamó mucho la atención y sí que quería darle un protagonismo especial al nombre del animal ¿no? o sea que fuera un nombre de animal lo que capitalizara el que fuera en femenino porque dentro de este cambio de mirada y de registro antes se lo comentaba de mirar a lo pequeño de mirar a lo que hasta ahora pues ha estado también más o menos en los márgenes de lo que han sido los titulares de la historia como han sido ahora las mujeres está habiendo un gran empoderamiento por parte de las mujeres ahí juntábamos las dos cosas el nombre propio del animal con el hecho de que nos fijemos también en las hembras toro lobo ahí estaban eran animales que estaban dentro también del imaginario masculino ¿no? el cambio de óptica incluye muchas otras cosas y luego la idea de lagarta antes lo comentabas lagarta lagarta era como algo digamos una mujer no bien vista dentro de lo que era la sociedad era peyorativo en cualquier caso sí peyorativo pues precisamente a mí eso más bien lo que hacía decirme que algo era que una era una lagarta a mí me atraía y hablo de algo muy personal pero justo ese margen eso alternativo era algo que me despertaba la curiosidad y me resultaba interesante y dentro de ese cambio de percepciones pues creo que el lagarto que es un reptil que además se sale de los mamíferos que son los grandes atractores ¿no? o sea los grandes seductores de la mirada humana nos salimos de los mamíferos nos vamos a un reptil y además lo vamos a intentar llamar por el nombre esto se verá dentro del libro porque además van a aparecer animales con apellidos incluso y tiene sentido dentro de todo lo que se explica y que fuera femenino pues como decíamos los animales han sido los principales protagonistas pero no por eso los únicos los hombres las mujeres que conviven con ellos y se ocupan de conservarlos también son importantes protagonistas sobre todo cuando llegamos a alcanzar con libros como este de Gaby Martínez donde de alguna manera bueno nos acerca un poquito más a esos protagonistas porque algunos de esos protagonistas estarán de acuerdo conmigo que como la ballena vasca o el desmán son criaturas difíciles de ver y de encontrar por lo tanto no ha sido entiendo que no ha sido muy fácil la búsqueda de dichos animales sin el acompañamiento de expertos entiendo que no no hubiera dado a lo mejor usted incluso con ellos ¿no? claro es que las personas eso es fundamental en el libro porque claro hablamos de animales pero aquí las personas son fundamentales en cómo se explica el libro en la relación que mantienen con ellos hay un pensador que se llama Thomas Berry que ya murió un naturalista el que él habló de lo que la necesidad que tenemos de establecer la gran conversación entre humanos y naturaleza y nuestro entorno entonces aquí claro hay dos protagonistas por una parte estamos hablando todo el tiempo de animales pero esos animales no los podríamos contar sin nuestra relación con ellos de hecho las palabras forman parte de nuestro acervo ¿no? y somos nosotros los que los contamos entonces lo que sí que sirve cada animal además de para aproximarnos a él como individuo digamos nos sirve para explicar una zona de España cómo se relaciona esa zona por ejemplo hablábamos de la ballena vasca la ballena vasca nos va a ayudar a explicar por qué durante muchos años ha estado prácticamente fuera del imaginario vasco y español el saber que la gran industria de los balleneros mundiales la empezaron los vascos que el barco en el que se va por Moby Dick por ejemplo está basado en una idea de barco vasca y nos ayuda también aquí hay otra cuestión en este caso sí que se apunta a la idea del patriarcado del matriarcado que se dice que hay en el País Vasco y lo que se hace es derribar ese mito en cuanto que quien descubre todo esto es una historiadora que además es extranjera pero el hecho de que sea historiadora y extranjera hace que de repente personas que son hombres e investigadores en este caso es una coincidencia ya hablábamos antes del punto femenino pero justo este animal es el que nos da la parte como más en el que se presta más atención al valor de lo femenino entonces vemos como esta mujer que ha sido la que ha hecho el hallazgo después de una investigación muy complicada de muchos años en el País Vasco va a ser desplazada por hombres que quieren apoderarse quieren atribuirse el mérito más o menos de ser ellos los que van a descubrir el barco en Canadá que explique por qué la industria vallanera fue tan importante en su momento o luego también hay otras historias que son apasionantes como por ejemplo la de el lagarto gigante del hierro donde dos hermanos luchadores canarios uno se convierte en el gran luchador de canarias que se llama el pollito de la frontera que es una leyenda en el hierro y el otro es el fue el gran conocedor del lagarto gigante del hierro que con ciento y pico kilos era capaz de escalar riscos enormes para ir en busca de los lagartos o luego en Ordesa siguiendo la extinción del bucardo vamos a saber por qué por ejemplo el bucardo fue el primer animal en extinguirse en el planeta en el tercer milenio fue en el día de Reyes del año 2000 y como para España para intentar rehacerse de ese golpe digamos anímico que supone perder la primera especie del mundo a través de la ciencia intenta rectificar y se hace también en España la primera desextinción de la historia de la historia pero son historias que muy curiosamente como que desde perdimos a Félix Rodríguez de la Fuente como divulgador aquí ha habido una desconexión muy grande de historias que son apasionantes y que se cuentan ya te digo como Moby Dick pero que bueno encontré para mí ha sido un gran placer y un descubrimiento de muchas de estas historias y a la misma vez una extrañeza de por qué todas estas historias no están más contadas en nuestra cotidianidad en nuestro país pues aunque ya somos más los concienciados en cuidar el medioambiente y la fauna que en él habita todavía queda mucho por cambiar y mucho por lo que luchar todavía son muchas las especies en peligro de extinción y aparte de lagarta Gaby Martínez tiene otros libros como animales invisibles por el que también hablamos con usted los animales de lagarta en cierta manera también podrían ser considerados invisibles recientemente se ha aprobado la nueva ley de animales la cual está previsto que entre en vigor a finales de año esperemos a ver cómo es la mayoría de las normas hablan sobre los animales de compañía solamente deberían incluir también los animales según usted que dominan como o denominan como invisibles y en esta ley pero bueno todo se andará lo importante es que la gente viajera sepa que está este libro editado por Geoplaneta con la firma de Gaby Martínez cómo ser un animal salvaje en España ocho animales salvajes para entender un país pues vamos a ver porque esto tiene varias lecturas Gaby muchísimas gracias por acercarse a este micrófono muchas gracias a vosotros por dar la oportunidad de hablar de estos temas gracias en Onda Cero gente viajera este fin de voy a Madrid algún pueblecito para ver claro que sí apunta villas de Madrid son once y son una pasada cada una tiene lo suyo mira voy trago de lozoya con su castillo en 20 segundos no cabe todo lo que tiene Madrid por algo es el mayor destino cultural del mundo entra antes del 15 de mayo en bonosturísticos comunidaddemadrid.es y viaja con descuentos comunidad de Madrid Mara villas que es pasión la pasión no se explica se vive vive la pureza vive el sentimiento la emoción la entrega la tradición esta semana santa vive la pasión ven Andalucía Junta de Andalucía sentirte en casa fuera de casa tranquila cómoda segura sentir que todo está listo para recibirte de nuevo sola con amigos en familia pero siempre con una sonrisa el mar las montañas una puesta de sol una comida con los amigos respirar respirar bienvenidos a Mallorca Fundación Mallorca Turismo atención oyente por fin ya está aquí vuelve la feria del coche de ocasión en ocasión plus la única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros ampliamos una semana más acelera las mejores ofertas vuelan ocasión plus 10 centros en Madrid localiza tu centro más cercano en ocasión plus punto com abiertos sábados y domingos estas son opiniones reales de clientes de devuelta conductor por no tener que pagar las 4 multas me he ahorrado unos 2.000 euros para mí es eficaz al 100% bueno sí porque yo no he vuelto a pagar multas aunque vengan yo las escaneo a vosotros y la verdad que yo estoy muy contenta incluso os he recomendado encima pagáis si te retiran el carnet eso ya es un chollo si tú también quieres conducir protegido llámanos devuelta conductor 900 200 240 900 200 240 tú conduce Grupo Reacciona Radiotelefono Taxi ahora con precio máximo garantizado llámanos al 91 547 82 00 o descarga Pide Taxi más información en rttm.es En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu 100% sostenible nuestra carne es deliciosa y saludable extremadamente tierna y jugosa va del campo a tu casa sin intermediarios a un precio justo si pruebas Organic solo comerás Organic nosotros te la llevamos gratis a tu casa haz tu pedido en el 900 900 748 900 900 748 o carneorganic.com Organic la mejor carne del mundo Desde 1940 Cecchini es el vermut artesano de Madrid sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única porque los vermuts Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos y ahora también en tu casa entra en vermutcechini.com y elige el tuyo vermutcechini tu vermut mis clientes necesitan mejorar sus equipamientos y les encaja mi oferta pero no tienen liquidez para la inversión y no sé cómo ayudarles ¿has probado el renting tecnológico de Grenke? tu cliente paga cómodos plazos mensuales y tú cobras el 100% de la factura en 24 horas entra en grenke.es verás que fácil grenke.es ¿quieres dominar la carretera? pues estás de enhorabuena porque en Mervauto disponemos de unidades en stock del GLC de Mercedes-Benz 220 de Equatomatic con unas condiciones increíbles ven e infórmate de las promociones son irrepetibles ahora es el momento ven por tu GLC a Mervauto tu concesionario Mercedes-Benz en Rivas y Colmenar Viejo 98.0 Madrid Ester Eiros en Onda Cero gente viajera Bueno estaba pensando yo al ver un poco las notas para las preguntas a Manuel Charlón y a su cámara no se la puedo hacer porque sería una gran novedad que la cámara me contestara pues resulta de que una que no ha aprendido al lado de Manuel Charlón y de los otros fotoperiodistas de este programa hacer fotos de día cómo va a aprender a hacer fotos de noche Manuel Charlón buenas tardes buenas tardes Ester bueno fotografía nocturna o sea uno de los cienes más limpios del planeta está en la isla de La Palma y nos quieres hablar de ello hoy ¿no? ¿por qué? Pues sí, sí Ester porque mira tenemos un diamante en bruto pero un diamante espectacular en La Palma te cuento que La Palma fue la primera observa Starlight del mundo cuenta con el mayor complejo astronómico de Europa y el pasado 13 de febrero de este mes fue el Día Internacional de la Astronomía y a finales del 2019 esta isla se le otorgó el certificado de reserva de destino turístico astronómico siendo el primer lugar del mundo Ester el primer lugar del mundo en recibir este galardón con estos datos Ester te puedes imaginar que estamos llegando a la isla están llegando a la isla fotógrafos de todo el mundo de todo el mundo en esta especialidad la fotografía nocturna que mueve muchísima gente muchísima gente y van con sus equipos rellenan hoteles y les verás durante todo el tiempo dando vueltas por la isla pero sobre todo salen como los búhos por la noche pues esto claro para una señora como yo que no aprende a hacer fotos ni a la de tres pues cuéntame por donde vamos a empezar porque si ya es difícil hacer fotos con luz me imagino que la fotografía nocturna debe ser más complicada ¿no? es más complicada pero lo vamos a hacer fácil Ester en la gente viajera lo hacemos siempre todo más fácil la verdad es que el único tipo de fotografía que requiere es un poco de técnica y un material un poco extra que podemos hacer fotos intentando dar un poco de consejos prácticos para que todos los viajeros puedan intentar lo primero Ester orientación para hacer fotografía nocturna necesitamos orientarnos antes de entonces es muy aconsejable en la isla y en cualquier sitio que hagamos antes de ir al sitio para hacer las fotos verlo de día estar en el sitio de día para después por la noche podernos orientar bien la isla de Alpalma tiene cantidad de sitios para hacer fotos tenemos muchos sitios y folletos en el cabildo que nos orientan para donde están como recogerlos yo aconsejo visitar los lugares y hay tres lugares para mí el primero es el Roque de los Muchachos que ya hemos hablado el segundo el Faro de Fuencaliente y el tercero el Monumento al Infinito estos tres lugares dan mucha facilidad para llegar a ellos y la verdad es que una vez en ellos ya podemos un poco orientarnos y hacer fotos en condiciones ahora nos queda un poco la técnica Ester lo que hablamos estamos en el sitio nos hemos orientado y la técnica consejos siempre consejos muy fácil fundamental un buen trípode trabajaremos siempre con un angular lo que ya de verdad tenemos que enfocar al cielo y enfocaremos siempre en infinito y en manual la cámara siempre va a estar en manual la cámara para eso tenemos que tener una pequeña linterna muy pequeña para podernos orientar dentro de lo que es la cámara y ojo con la linterna porque seguro que estamos rodeados de más gente y no nos hemos dado cuenta el ISO subirlo lo más alto posible y una vez haciendo esas fotos podemos trabajar entre 30 y un minuto de exposición para eso tenemos que utilizar un poco ya te digo el trípode muy bien y utilizar siempre el sincronizador de la cámara Ester ¿por qué? porque de esa manera la cámara no la tocaremos para nada todo lo que te he dicho Ester es muy fácil muy fácil lo único esto todo es con cámara no se puede hacer con teléfono los teléfonos ahora mismo no tienen la capacidad para recoger esa oscuridad y aunque no veamos nada Ester aunque no veamos nada por el objetivo está la vía láctea y tal tenemos cantidad de cosas yo aconsejo Ester una vez que estemos en una isla ir a un sitio y poder que alguien nos oriente en qué cielo estamos viendo bueno si cuanto más tiempo de exposición más larga dices tú será la raya de la luz utilizar el temporizador de la cámara un disparador automático de esta manera no tocaremos la cámara para nada para nada es fundamental y lo más normal dices que cuando miremos por el visor no veamos nada nada ojo habrá que quitar habrá que quitar la tapa la tapa la tapa es muy curioso Ester cuando hacemos a la gente viajera que hagan la prueba se metan en una habitación a oscuras y al cabo de un minuto o dos minutos empezarán a ver algo ¿por qué? porque el ojo empieza a adaptarse a esa oscuridad la cámara es igual la cámara es igual tiene el mismo sistema que un ojo y dime una cosa yo quería preguntarte en detracción los móviles por las fotos que se hacen con móviles llegan a ser una competitividad una competencia mejor dicho con las cámaras porque hay muy buenas cámaras pero también hay teléfonos que hacen buenas fotos hay muy buenas cámaras y muy buenos teléfonos en el mundo de la fotografía nocturna hay algún teléfono muy caro algún teléfono que sí puede dar algo de calidad de fotografía nocturna pero ahora mismo al día de hoy fotografía nocturna es como cuando vamos a Extremadura y vemos las fotografías que hacen la fotografía a las aves son todos fotógrafos y cámaras muy grandes y sobre todo objetivos muy buenos en esto es igual Ester los móviles ahora no llegan a la fotografía nocturna no llega y vale cualquier cámara pregunto para este tipo de fotos o cuáles son unas cuantas que podemos recomendar las cámaras es más importante Ester más que la cámara la óptica la óptica es lo importante en este sentido ¿por qué? porque nos va a dar nitidez en este caso Leica Olympus Sony tienen muy buena óptica Nikon y Canon también pero nos vamos siempre a los objetivos más caros a los más luminosos cuanto más luminoso es el objetivo más calidad vamos a tener en la fotografía eso es la clave en este caso va a dar un pequeño consejo muy pequeño que es cuando hagamos fotografía nocturna llevamos siempre un termo con café y algo de abrigo porque realmente las noches son muy largas y muy frías en La Palma pues Manuel Charlón que nada que muchas gracias porque no solamente es novedad porque La Palma lo merece pero sus cielos que son los más limpios del planeta en la isla de La Palma están llenos de fotógrafos de todo el mundo que observan el cielo y hoy Manuel es un diamante es un diamante es un diamante y a Manuel Charlón ha querido irse al más difícil todavía La Palma pero de noche sin luz hasta que nos acostumbremos a la luz bueno ya sabemos una cosa más no te dormirás sin saber una cosa más muchísimas gracias Manuel Charlón Gracias a usted y gracias a la gente viajera En Onda Cero Gente Viajera Y ahora amigos de Gente Viajera permítanme que les envíe de viaje a Roma de la mano de una de nuestras periodistas viajeras Julia Trulla Roma es como un libro de fábulas en cada página te encuentras con un prodigio es una de las frases más célebres del escritor y poeta danés Hans Christian Andersen Cuánta verdad cuánta razón hay en una sola frase porque así es Roma una ciudad en la que se respira arte, historia, belleza, romanticismo y mucho encanto en cada rincón se encuentra en la parte oeste de la zona central de Italia uno de los países más hermosos que existen un país que cuenta con alrededor de 60 millones de habitantes un país repleto de vida ya sea por sus playas por su gastronomía o por sus numerosos lugares de interés es el país que vio nacer a la pasta y a uno de los mejores pintores del 480 italiano Sandro Botticelli su capital Roma es la ciudad más poblada con casi 3 millones el destino con más visitas turísticas en el mundo alcanzando una media de 13 millones de visitantes al año la escapada ideal sí porque siempre es un buen momento para viajar a Roma no es casualidad que Roma reciba el nombre de la ciudad eterna porque así es eterna o por lo menos en la memoria de quienes la visitan y es que pasear por sus calles barrocas caminar entre muros romanos obeliscos egipcios e iconos religiosos o encontrarnos ante las casas más famosas de moda italiana solo puede suceder contemporáneamente aquí en Roma una ciudad llena de magia no solo por su maravillosa forma de cocinar la pasta o la pizza sus famosos helados o por esos tiramisú que quitan el sentido sino sobre todo por la espectacularidad que impregna el conjunto de toda la ciudad de Roma podrían hacerse listas interminables de lugares por conocer pero hay visitas obligadas para disfrutar de toda su esencia en profundidad la mejor forma de empaparse de la cultura romana sin duda visitando el emblemático coliseo para retroceder más de 2000 años atrás y es que se trata de una de las siete maravillas del mundo para llegar la mejor ruta es travesar una de las principales calles de Roma en el centro histórico la vía de For Imperial una calle que divide en dos la extensión de los antiguos foros romanos entre los que están el más antiguo el foro de César el de Trajano el de Augusto y el de Nerva a la vez esta vía une el coliseo con la plaza Venecia conectando así dos partes importantísimas de Roma otro de los imprescindibles para esta ciudad y sobre todo si es el primer viaje a Roma es el panteón de Agripa un monumento de la antigua Roma y el mejor conservado de la época es una experiencia incomparable poder observar su cúpula circular que hoy en día sigue siendo la mayor del mundo sin hormigón armado porque además de la arquitectura hay otros mil motivos para entrar tumbas reales estatuas mosaicos frescos toda una joya de esta ciudad que preside la bella piazza de la rotonda posiblemente el sitio con mayor concentración de turistas de Roma y no solo por su espectacularidad sino por su tradición es la famosa Fontana de Trevi marca la leyenda que hay que lanzar una moneda a la fuente de esta manera nos aseguramos volver a Roma y si lanzamos dos monedas encontraremos allí el amor al final da igual cuantas lancemos porque quien visita Roma se queda enamorado y atrapado y seguro que no dudará en volver lo más pronto posible visitar Roma es perderse en decenas de plazas una de las más populares es la piazza de España su elemento más destacado la famosa escalinata que la preside es obligatorio subir sus 135 peldaños para llegar a la iglesia de Trinità de Monti y disfrutar de unas vistas privilegiadas otra de las plazas más bonitas de Roma sin dudas la Piazza Navona joya del barroco romano se encuentra en el corazón de la Roma medieval y cuenta con tres fuentes la de Neptuno la del Moro y la más espectacular la fuente de los cuatro ríos no podemos irnos de Roma sin haber recorrido las aceras de la extensa avenida vía Véneto donde nació y se concentraba la Dolce Vita y sus paparazzi sin duda la calle más elegante con un glamour incomparable una calle hoy famosa por sus boutiques de lujo sus hoteles de cuatro estrellas y algunos cafés que le dan vida de estos últimos hay que destacar especialmente el café de París y el Harry's Bar no nos olvidamos de la ciudad del Vaticano otro de los imprescindibles de la visita a la ciudad eterna llegar a este lugar el año de la ciudad y el día de la ciudad de la ciudad y el día de la ciudad le dan Gracias por ver el video.